Tiene que ver como con el contenido de los acuerdos y SOLE. Entonces empieza aquí con el equipo SOLE, que nosotros pues este es Sanjay, también Dupa, Cevitas, todos acá como pensándose unas cartillas y unas preguntas que están relacionadas con cada uno de los acuerdos de La Habana. Pontus quería que dibujáramos una botella de whisky todo acá, para que saliera que estaba pasando la hora. Después entonces, una vez han diseñado como sus cartillas informativas sobre cada uno de los acuerdos, se ponen en contacto con sus embajadores SOLE y les dicen, mire, vamos a hacer esto, este es el material, o qué le parece, ta, 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 y es como una por cada uno de los acuerdos, entonces se ponen en contacto con los embajadores y después los embajadores hacen su SOLE, entonces empiezan con el primero, que es el contenido del primer acuerdo, pues pusimos que son 300 embajadores y van haciendo como su registro ahí en video de su sesión. Y aquí entonces estas son las personas que participaron en el primer SOLE, supongamos que solamente fueron 20 la primera vez y entonces esas personas les contaron a otras y entonces les dijeron como, venga, yo le cuento lo que vimos en el primero porque no vamos a repetir, o sea, hoy es el de acuerdo de tierras y ya mañana no hay tierras, pero yo le cuento que había y así usted se pone al día y entonces viene y escucha el segundo y ta, 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 y los completa todos y así. Entonces la idea es que se va haciendo más grande el auditorio siempre, los participantes dicen los SOLE, entonces los participantes les cuentan a sus vecinos y después, entonces aquí dice los SOLE cubren nuevos temas y no sé qué. Y los anteriores. Y los anteriores, así, entonces como listo, quedó chuliada, la información pasada y ahora entonces vamos hasta terminar los SES. Y la idea es que la gente pueda tomar una decisión informada al momento de votar en el referendo, sí o no, como quiera, pero tiene la información acerca de cuál es el contenido de los acuerdos, pero además de todo queda motivada para seguir participando en SOLE relacionados con el postconflicto, porque esto claramente tendría que ser antes del referendo, y además pues queda un registro que tiene el embajador de cada una de las sesiones y de la gente que logró convocar y de cuánta gente participó, etcétera, que también es un respeto. ¡Oh!